Música Ha superado las expectativas del ciclo, este ciclo tiene como objetivo es un ciclo organizado por la Casa de Entre Ríos y tiene como objetivo poder mostrar a nuestros músicos en el circuito de la capital federal y que lleguen a todo el país a través de la transmisión en vivo de Radio Nacional así como el sistema integrado de UNER y bueno, esta posibilidad de hacer un ciclo de música litoraleña en vivo que es un ciclo que se llama Entre Ríos de Música y mostrar a nuestros artistas pero también rescatar a los viejos compositores de nuestro querido litoral como Dimota, como Cocomarola, entre otros hace que sea más que interesante y que podamos disfrutar también poder hacer un rescate de la tradición de nuestra querida tierra Yo me siento muy honrada, aparte de la felicidad que significa para cualquier músico estar arriba de un escenario que eso, bueno, forma parte de cada hora de la vida de uno pero se concreta con el público porque uno, en definitiva, es entregando es brindando con lo que recibe la gente pero también me siento muy honrada porque esto tiene otra dimensión que es la dimensión del reconocimiento a los músicos entrerrianos, a los compositores y también del reconocimiento a la labor que, bueno, en mi caso voy desarrollando entonces eso me da mucha emoción y gratitud ¡Gracias! Nosotros empezamos a juntarnos, a hacer música hace siete años y a partir de esos momentos un poco por nuestra insistencia en la música folclórica argentina que fue lo que elegimos hacer exclusivamente nunca abandonamos el trabajo sobre esta música y el estar presentes con cada una de nosotras en espectáculos y demás Hoy nos encontramos acá presentando este año nuestro tercer disco que se llama Paso a Paso es una celebración siempre encontrarse con compañeros encontrarse con músicos sobre todo músicos que vienen de otros lugares de otros paisajes que tal vez uno no está tan empapado que exista este ciclo que permite que la música de Entre Ríos llegue mucho más allá de las fronteras de la provincia y que se pueda expandir por todo el país para nosotras es muy importante ser parte de esto y bueno, es eso, esa palabra celebramos que exista este espacio y que perdure por mucho tiempo Nosotras en nuestro repertorio hacemos música del litoral así que bueno, de repente no nos era para nada ajena el chamamé ninguno de los ritmos del litoral y bueno, los ensayos fueron geniales y todo fluyó naturalmente y salieron las cosas rápidamente creo que con buena intención eso es la cuota que uno necesita para que todo vaya corriendo y que salga naturalmente Realmente celebro fervientemente este ciclo la forma en la que está pensado el ciclo la forma de asociar a los artistas para que se conozcan para que artistas muy talentosos y ya de renombre de todo el país conozcan el repertorio entrerriano Realmente para la cultura entrerriana es una apuesta desde la política cultural de la Casa Entre Ríos es una apuesta importantísima El trío nace en 2008 ya va a ser 5 años dentro de muy poquito y surge a partir de una iniciativa de Juan Martínez, guitarrista él venía realizando todo un trabajo de estudio, de investigación y de recopilación de música del litoral escribiéndola cosa que no es común en la música del litoral nuestra música tradicional es oral Creo que este espacio es importantísimo no para mostrarnos nosotros como tocamos sino para mostrar un repertorio para atraer acá una cultura musical de una región siempre hago la analogía de cuánto uno ha aprendido escuchando discos de cuántos músicos uno ha aprendido solo de escucharlo en los discos porque no lo hubiera podido conocer por cuestiones generacionales o por cuestiones de distancia y el disco trae eso trae consigo toda esa carga entonces, bueno, también es un desafío para uno decir bueno, este disco queda y a dónde va a llegar uno no sabe pero queda ahí el trabajo hecho en este caso el trío de bastante, un largo tiempo donde fuimos eligiendo cuidadosamente el repertorio y dio por resultado este trabajo que se llama Retorno que está dedicado completamente a compositores pioneros de la música del litoral la música del litoral ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video